Las novelas. Hoy más que nunca la democracia está en riesgo, pero no por los sospechosos de siempre, sino también por aquellos que desde el curubito de una supuesta autoridad moral llevan años diciendo que la defienden. Columna de Luis Carlos Vélez para Semana. Fue un presidente que se inventa un autogolpe para levantar su popularidad. Un mandatario con problemas cognitivos que busca la reelección, pero que sus copartiares muestran como un líder en pleno control. Y un hombre que se pavonea con una mujer que no es su esposa en el centro de una capital latinoamericana, que se parece exageradamente a un mandatario de ejercicio enfrascado en una pelea gigantesca con la prensa y en medio de innumerables escándalos de corrupción en su país. Tres novelas, tres historias con el aparente objetivo de engañar. El primer caso lo encarna el presidente de Bolivia, que en medio de una inmensa crisis de popularidad se habría inventado de la nada un golpe de estado por parte de los militares de su país. Luis Arce dice que el intento de derogarlo por parte de los soldados de su nación fue real. Pero el propio jefe de las fuerzas militares ha dicho que todo realidad fue una treta para animar a las masas a respaldar a un débil jefe de estado que, cuando se ve al espejo, ve el reflejo de un luchador incansable de la democracia. La historia es tan vieja como predecible y tan pobremente ejecutada que da grima. El mismo día del escándalo salieron a la luz pública fotos que mostraban como los tanques militares se habían quedado parados a cuadras del palacio. El engaño habría salido tan bien como las películas de bajo presupuesto. El segundo caso es más complejo. Después del debate presidencial con Donald Trump, el partido demócrata y los medios de Estados Unidos descubrieron que Joe Biden está muy viejo para otros cuatro años en el trabajo más demandante del mundo y que aquellos que afirmaban que se veía perdido, desconectado, desconectado, deteriorado, no estaban mintiendo ni eran ultra lechistas, sino personas que estaban haciendo observaciones de una realidad ahora inevitable y opacada. ¿En serio? ¿Recién se dieron cuenta? Peggy Norman del WSJ dice Es obvio que la profundidad de su declive ha sido escondida sistemática y deliberadamente del pueblo americano. Las historias serán escritas y los villanos serán nombrados. Y de Cono Vicentencia, Joe Biden y su partido se muestran como los salvadores de la democracia. Sus acciones dicen una cosa diferente. Mentirle a la gente sobre las capacidades del presidente es igual de grave que lo que hace Trump a sustentar sus argumentos con mentiras. Título de la novela, Este muerto está muy vivo. Y el tercer caso, porque no nos podríamos quedar atrás, es el de lo que pareciera sacado de una serie de engaños, señuelos, trampas y mentiras. Las imágenes salen por redes sociales. Tomas complementarias desde diferentes ángulos que muestran la escena de un hombre que se parece a Gustavo Pedro, acompañado de una mujer que no es su esposa, agarrados de la mano y tomándose fotos. El video es elocuente. Miran la calle y señalan lugares. No tienen miedo. Pasa la gente. Se ríen y van acompañados de supuestos escoltos. Al día siguiente, una modelo trans da una declaración ambigua a la prensa internacional y por la noche niega ser ella y denuncia amenazas. Al tercer día, el presidente envió un trino que no hace referencia directa a los hechos y dice que su vida privada es su vida privada, que es heterosexual y que rechaza los ataques a la comunidad LGBTI. Y al cuarto día, un congresista, amigo de la primera dama, escribe un mensaje sin sujeto que habla de lo importante que es levantarse de una derrota y una humillación. ¿Una película para entrampar a la prensa? ¿Una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos actuales? Título de la película El entrampamiento 2. El momento de la prensa. Hasta hoy, nadie puede corroborar al 100% si el hombre del video es el mandatario colombiano, ni nadie en la prensa seria le dio el despliegue tipo Monica Lewinsky o Stormy Daniels que algunos en la derecha hubieran querido para justificar al mandatario, o que tal vez la izquierda hubiera deseado para luego tal vez desmentir a los medios, destrozarlos e empujar su narrativa de que la prensa en Colombia está comprada. Es desprolija y no confiable. Las tres películas son tan burdes como preocupantes, tan graves como peligrosas y tan bajas como repudiables. Hoy más que nunca la democracia está en riesgo, pero no por los sospechosos de siempre, sino también por aquellos que desde el curuguito de una supuesta autoridad moral llevan años diciendo que la defienden. Tienen razón, no son iguales, sino peores. Pareciera que tienen más adaptad al poder y al cargo que al pueblo y las verdaderas responsabilidades de lo que les corresponde.